Seguimos sumando sabores para los hamburgueses, para que sigan jugando. Hoy tenemos una hamburguesa que le vamos a poner champiñones frescos, tomates asados, cebolla y la vamos a gratinar con una mezcla de Dijon y Gruyère. Vamos a hacer nuestros tomates asados. Vamos a cortar en gajos, vamos a dejar la pulpa y vamos a poner un poquito de aceite en una asadera y vamos a poner nuestros tomates con sal, pimienta, hierbas en el horno. Ponemos una cucharada de mostaza, Gruyère, mezclamos y esto es lo que vamos a usar para gratinar arriba de nuestra hamburguesa. Y volvemos al truquito. Después de 45 minutos, una hora, listos los tomates. Ya tenemos fundido nuestro queso, vamos a armar nuestra hamburguesa. ¡Gracias!